Oh baby, nosotros aquí continuamos con muchísimo más en este jueves de TVT en la industria del humor dominicano, la opción de las 12. A continuación... No, 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 no. Ok, desde Santa Cruz del Ceibo viene el Torero. Venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, te juego la vida por ti. Javier Mérida, pues hombre. La verdad que yo como una becerra como tú la toreó toda la noche. Venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, te juego la vida por ti. ¿Dónde está el dulcito, tío? Tú me en Barahona. Pues hombre, del Ceibo a Barahona. No, 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 Barahona. Y me di cuenta que tiene mejor dulce que ustedes, lo están dañando. Y sacó y a herber, como dicen para mi campo. Fíjate, la región tuya, el este, fue devastado y también parte del norte. Sin embargo, una parejita que se dio un beso, han cooperado más que esa gente por ahí. ¿Están danificados? ¿Qué piensan hacer con eso? Por favor, a los que le van, que le quiten la mitad, a los que se van a cazar y la manden para el norte, porque le han dado demasiados homicayos. Mira, voy a buscar al Torero, a ver. Pues venga, venga, porque chime, chime. ¿Tú sabes cómo me va a buscar el Torero? Llámalo. Llámese de mi degracia. Tengo ganas de, de una sola estocada. Pero, pero, dale espacio, no voy a buscar al Torero. ¡Porque lleva! ¡El Toro! Yo creo que he justificado ya el sueldo de tres meses con este baile, señor. Que estamos en televisores, ya estamos dando piquete ahí de perro, ¿está lo juro? ¡Sinvergüenza! Le voy a decir algo al Toro. ¿Qué? ¿No te atrevas? ¿Verdad que lo que él dijo de que le dejen todo eso cuarta a la boda del pueblo y no le dejen los dignificados está bien? ¡Quítate que viene! ¡Ale! 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 No, eso le voy a dar cuerda para que sepa. ¿Tú te enteraste con relación a David Collado, el síndico del Distrito Nacional? ¿Verdad que sí? Con este desorden que hay en la Duarte, con París, con la Duarte, la Callamella y zonas aledañas, él dijo que este año va a limpiar la ciudad de esa manera. ¿Qué le parece? ¿Va ido bien? ¡Bien! ¿Y dónde van a meter esos infelices que están buscándosela ahora? ¿Que lo dejen ahí a todos? Lo molesté. ¿Viene? ¿O dicen hola o se van todos de ahí? ¿Por qué diablo de público que yo tengo aquí? ¡Venga! ¡Me han de saco todos de desgraciados vagos del diablo! ¡Ven! ¡Y no digan hola que lo voy a sacar! ¡Tiene en mi cama! ¡Oy! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Claro que soy el de toro! ¡Eres bien! ¡Ven! ¡Eh! 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 ¡Oh! Mira, pásate, yo tengo que pelear contigo, yo tengo que apuñalito. ¡Ja! ¿Usted supo lo que dijo Margarita, la vicepresidenta de la República? Que el dembo, los raperos, esa cosa, lo que hace que incitan a la violencia. Eso es verdad. ¿Preguntas que metes en eso? Porque entonces ¿de qué vive la parte de abajo entonces con la música para gozar el perreo? Señores, señores, señores. Miguel Varga Maldonado, nuestro canciller, hace memoria de su primer año de gestión. Yo creo que no debió hacer nada. Y tampoco ningún político que dé ninguna gestión ni ni hable nada. ¡No me aguanta el toro! ¡No me voy! ¡Ya me voy! ¡Quítese!